Bueno, el Estado italiano tiene un deber de asistencia que normalmente al exterior no puede ser igual a lo que tenemos en patria, en territorio italiano. Los recursos desafortunadamente son limitados y por eso yo quiero verdaderamente agradecer la obra de la Asociación Italiana de Asistencia e incluyo el Consejo y todas las instituciones y las personas que contribuyen con aporte personal y con aporte financiero porque nos ayudan diariamente en la actividad de asistencia que es un deber de estar italiano. Profito también para desearles una serena Navidad y desearles el nuevo año en la mejor de las condiciones y desearles muy buenas festividades a ustedes y a sus familias. Gracias.